¿Qué? ¡Tranza bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Esculpir en el Tiempo, que como ustedes saben es un homenaje al libro de Esculpir en el Tiempo de Tarkovsky, porque nos dedicamos a revisar clásicos de la cinematografía y ver cómo los ha tratado el tiempo. Hoy, si nos fuimos un poquito más atrás, hasta mil novecientos ochenta y dos, si no me equivoco, o por lo menos eso decían los créditos, yo le creo a los créditos finales, para analizar algo que no habíamos analizado, una película de terror. Mucho tiempo estuvieron pidiendo, es que analice una de terror, te analice una de terror, y dije, madre, ¿es cuál? Y quise empezar por algo muy clásico, pero no tan obvio, entonces la decisión fue Evil Dead, de Sam Raimi. Ignoro si es su primer película, Grajales. Su primer largometraje, sí. Su primer largometraje, bueno. Tenemos invitados de lujo como como todos los programas, empiezo por el con el cual ya le di la palabra, que es el señor Jorge Grajales, experto cinematográfico, conocido como el rey del otro cine. Hay nada más. Hay nada más. Documentaleado y todo, ya tienes tu, le hicieron un documental. Ya, ya estoy inmortalizado, la vida, la vida de YouTube, ahí chequenlo, chequenlo, por favor. Está en YouTube el el rey del otro cine. Sí, claro, está ahí. Eso, eso, amor. Hay nada más. Experto cinematográfico, creador de los maratones del José Martí, y ha publicado infinidad de revistas cinematográficas. A mi derecha tenemos a Chavita Espinosa, que es director ampliamente cotizado y con harta, harta experiencia. Tienes ya, ¿cuántas pelis, Chava? No, pelis dos, nada más, pero he hecho muchas series. Bueno, pero series, un buen, y ¿te molesta que digan que lo más famoso que has hecho es el Teniente Arina? No, no, pues creo que tiene su valor. Güey, el Teniente Arina lo vio en todo el puto mundo, güey. Pero no sé si es más famoso que Club de Cuervos. Sí, es, ay, la tatua ahí está de chismosa, claro, claro, que es más famoso Backdoor que Club de Cuervos. Eh, quién sabe. Puede ser que sí tuvo más alcance el Teniente por. El Teniente. Por el WhatsApp y. Los memes. Los memes. Pero es que Club de Cuervos también se ve en Turquía, cabrón, entonces no sé si el Teniente Arina se vea en Turquía. Chance y no. Bueno. Pero sí, has, has hecho muchísimo, entre tantas cosas, Club, Club de Cuervos, pero. Películas de terror como Guadalupe Reyes. Yo no puedo hablar ni bien ni mal de Guadalupe Reyes, porque te lo he confesado varias veces, no la. No la has podido. No la has podido ver, güey. Porque, pues, soy ateo. Este, pero no, un gustazo que esté aquí con nosotros, Chava. No, gracias. Chava, aparte, trae ginebilla porque sé que eres un gran fanático del cine de terror e incluso, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Eh, Chava y yo estamos trabajando en una película, eh, no voy a decir su nombre porque se va. ¿Qué tal que se lo cambiamos? No, no deja que se lo cambiamos, pero parte de la premisa está en. Sí, sí, sí. En el nombre, entonces, pues, sí, pero estamos, eh, 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 trabajando en una película de, eh, de terror comedia, ¿o cómo se le conoce? Horror comedia, sí, ¿no? Horror comedia. Es que eso de decirlo en inglés es muy mamuco, ¿no? Horror comedia. No, es terror comedia. Es terror comedia. Terror comedia. Comedia de terror. No le tengan miedo al español, caral. Sí. Comedia de terror. Guadalupe Kings. Grounds Club. Este. Eh. No pude decir teniente arena, qué malo soy. Anda. ¿Cómo sería teniente arena? Eh. Lieutenant. Lieutenant Flower. ¿Lutient Flower? Sí. Flower. 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 Ok. Flour. ¿No? Sí. Ah. Huevos los tres. Este. Y a mi izquierda tengo a Pablito Araiza, también reconocido estando pero, que a mí la verdad me gusta mucho, mucho lo que hace, pero de repente te nos desapareces por estar de pinche guionista. Exactamente. Esa es la falla que yo tengo. Esa es tu pinche. La inconsistencia en el escenario. La inconsistencia en el escenario es por culpa. La televisión. De que te dedicas a a a a a hacer. A escribir. A hacer guion. Y de repente hay que soltarle un poquito, mira. Sí, mira, pero luego. Yo lo soltó. Me gusta mucho pagar la renta. Es. Es lo que tengo. Sí, es, es, es. Es una obsesión que tienes de pagar la renta. Es una pequeña. También vives con tres ponis. Tienes un establo ahí en la condesa. No. Estaría verga. Estaría verga. No. Abándolo un poquito. Mi guionista en ti nunca va a morir. Espero que no. Uno va y viene. Pero bueno, aparte de eso, con quien sé que tiene un amplio conocimiento, amplio, amplio conocimiento de las personas que conozco de primera, de primera fuente, eh, que más saben sobre, sobre comedia. O sea, serie, estado, y eh, también sé que te mueve de repente el terror. Sí, también, sí, soy ñoño de, de, de ambos géneros. De ambos. Siento que Chava y el señor me van a partir la madre en el, en la parte de horror, pero en comedia. Ah, pero esto no, esto no se. Ah, no me va a pensar una lucha. No, no. Esto no se trata de pelear. No se trata, no, no, no. Distúpen que mi heterosexualidad quiere convertir todo en competencia. Sí. Ya les dijo. Cabellera, mascarilla, mascarilla contra cabellera, cara. Este, no, no, es una competencia. No, no, pero siento que saben más que. Sí. O sea, igual vas a quedar mal, pero no es. Exacto, sí. Exacto. No, 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 venimos aquí a, a cotorrearse. A desmenuzar la película para el público. Además, déjenme decir, estoy muy contento porque escupir en el tiempo cada vez, eh, tiene más, más seguidores. Ah, bueno. Y, eh, primicia, ya estamos banda. En Spotify, ¿por qué lo estuvieron pidiendo un chingo? Porque ahora resulta que la gente tiene cosas que hacer con sus ojos, eh, y así que quieren puro pinchao, ¿no? Está bien, así me permito venir como el Mandalorian. Ah, sí. Ah, sí. Con la identidad cubierta. Nos permite seguirnos haciendo viejos y gordos. Bueno, bueno, nosotros, Garajales, porque me parece que tú ya nunca vas a engordar. No, yo ya, yo ya. Yo ya, tú pasaste tu época de engordo y no lo conseguiste. Bueno, Rory, por favor, preséntanos Evil Death de Sam Raimi. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, junto con Garajales, Chava y Pablo Araiza comentarán de Evil Death. Esta es una película estadounidense de 1981. Es dirigida por Sam Raimi y escrita por Sam Raimi. Tiene una duración de 86 minutos y es de género terror. Así es, así es. Vayan, véanla y chequen esta buena plática. Adiós. Ese fue el Rory, una de las bozas más cotizadas del internet que la gente dice, tío, ¿cuánto dinero deja tu canal que contratas a Silvestre para que presente las películas? Pero bueno, así están las cosas. La gente es mala. La gente es mala contigo, Rory, pero peor son tus cuerdas bucales. Vamos a hablar de Evil Death. No quise empezar por El Resplandor, no quise empezar por El Exorcista, que creo que son como quizás los dos clásicos más importantes del cine de terror. Quise empezar por una película que sé que tiene muchísimos seguidores y que creo yo, ustedes me dejarán saber, que desató una especie de, no sé si revival por el cine de serie B o cómo recibió el 82 esta película, Garajales. Pues, de entrada creo que son de estas películas de horror que muchos que nos están viendo, más bien la han descubierto a través de internet. No creo que la hayan visto en el cine. Y como ya nadie compra Blu-rays ni DVDs, segurito todos la han de haber visto en una de estas páginas cuevanas y similares. Pero, en la época en la que se estrenó, que aquí hay que decir, en México llegó dos años después. Las películas tardaban mucho en llegar. Luego aquí nos quejamos de, ah, ya, la están trayendo casi un mes después la película. Antes tardaban dos, tres, cinco años en llegar. Y el estrenarse en Canal 5, otros ocho. ¡Oh! Pasaba mucho. Es más, justo lo que causaría, hay una generación que la descubrió en la tele. Pero lo importante de El Despertar del Diablo, subrayo, porque, ¿sabes? Si me tocó la época en la que todavía se le referenciaba a la película con su título en español, de México, El Despertar del Diablo, bueno, causó una conmoción premebunda. Así del mismo estilo que, en su momento, llegó a causar El Exorcista. Y, pues, sobre todo por la publicidad que se le empezaba a dar en los diarios. Y esta escena tan icónica, seguramente no estoy haciendo spoilers, pero es la escena del árbol que vio a una mujer en la película. ¡Ay! Yo pensé que en la pelvis, sí, sí. ¡No! ¡Imagínate! Sí. No, no es Khodorovsky. Y resulta que, pues, eso causó bastante conmoción. Es una película que, desde su estreno, empezó a causar este tipo de controversia. Es una película pequeñita. Ya no sé también si decirles películas de serie B, porque el concepto que se tiene de serie B, por lo menos hoy día, es como película chafa. Es como decir, ¡ay! Película de serie B es película chafa. Y yo siempre he estado en contra de ese terminajo, porque película de serie B implica más bien película de bajo presupuesto, lo cual no implica que sea chafa. Todas las películas de cine negro, de los cuarentas, son películas de serie B. Pero hoy día, el mote de decir serie B es como para resaltar los valores de producción chafa. Es decir, ¡ay! Es una película chafa y me río de eso, porque les quedó absurdo. Y para muchos, eso es serie B y eso es incorrectísimo. No, se refería a bajos presupuestos y que se hacían como a expensas del triunfo de las películas a las que sí les apostaban más. Incluso se decía que antes los utilizaban sets que no eran para la película, pero era como, pues tengo ese set ahí montado, no quieres grabar ahí algo, y que lo hacían como con un poquito de retazo de otras producciones. Incluso de aquella época, de treintas, cuarentas, estas películas de bajo presupuesto, de género, de horror, eran lo que se conocían como Poverty Round Horrors. Ahora sí que películas pobrecitas sería la traducción. Y durante mucho tiempo, y ya la fecha es esta denominación que tienen muchas películas de la década de los cuarenta, el decirles todavía Poverty Round Horrors, como para distinguirlas ya después de las otras épocas que trajo otro tipo de cine de terror. El caso es que el Despertar al Diablo le enseñó a mucha gente cómo se podía hacer una película efectiva fuera como de este gran sistema de estudios que ya estaba muy instalado en la década de los ochenta, desde la llegada de Tiburón y la Guerra de las Galaxias. Cambió todo este sistema de distribución en Estados Unidos y la oportunidad para que este tipo de películas de bajo presupuesto, pequeñitas, pudieran tener el mismo acceso para el público que antes lo tenía. Y con todo esto en contra, el Despertar al Diablo se empezó a publicitar de boca en boca. Y fue una película que cambió mucho el panorama del cine de horror en los años posteriores, porque hubo un montón de imitaciones a esta película en todos los países, sobre todo en muchos países del tercer mundo, tuvo una gran influencia en la India, en Latinoamérica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Cementerio del Terror, Galindo, que tiene ecos del Despertar al Diablo, porque son casi, casi de las mismas épocas, creo que es del ochenta y siete, más o menos por ahí Cementerio del Terror, cuando el Despertar al Diablo se estrenó por acá también mediados de los ochenta. Nos referimos a la de Pedrito Fernández y a la de la puñeca. No, eso es Vacaciones de Terror, no, 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 Cementerio del Terror está con Uzi Velasco, que igual todos van a decir, ¿quién demonios es Uzi Velasco? Me llevaste más a la chingada con ella. Sí, ¿verdad? Con Uzi Velasco, ¡ah! Chiquilladas, es que aquí ya, perdón, es que yo sí ya vengo con, más allá de la generación X. Pero, ¿esa cuál era? ¿Tú te acuerdas de Cementerio del Terror? No, la verdad es que... Esna Volkan, Uzi Velasco, y que tiene influencias ahí de Lucio Fulci y de Sam Raimi, del Despertar al Diablo. Ya acabo por sacar estas cosas de... No, no, por favor. Sí, no mames que no la he visto porque de verdad no... Le acaban de sacar en Blu-ray, los de Vinegar Syndrome, 4K, una edición preciosísima, y la están revalorando en Estados Unidos. Y acaba de cumplir hace poquito también este... El 30 aniversario, su mano, el 35 aniversario, fue de Cementerio del Terror hace algunos cuantos días. Entonces... Repetiendo que dices, sí hubo un auge de posesiones demoníacas y de casas... Sí, pero sobre todo por este feeling que tiene como muy crudo la película, porque realmente está hecha con nada. Hay muchas anécdotas alrededor de ella que ha contado Sam Raimi en lo largo de los años, en donde al final pues nada más eran prácticamente él, Robert Tupper y Bruce Campbell, los que se encargaron de terminar de filmar la película, porque pues todos se les fueron. Esta actriz Ellen Ways, que fue la que es violada en la película por el árbol, dijo, no, ya... O sea, me están sometiendo a unas cosas terribles, yo me regreso y les dejó botada la película. Muchos se les fueron. Entonces, todo este esfuerzo muy de amor a terminar este filme, pues se refleja en la película. Es como algo muy crudo, pues, la realización, la fotografía y tiene ese encanto. Para mí no son de esas películas que uno las ve y dice, ay, qué chafas, ¿no? Hay mucha gente que se aproxima a ver películas de terror de dos maneras. Uno es de, ay, a ver si me asusta, porque yo soy muy valiente y quiero probarme, ¿no? Y de, ah, esta no funcionó. O se aproxima al filme de horror riéndose. Ay, ay, son cosas chafitas, ¿no? Es serie B, vamos a verla. Pero esta me parece que incluso se sobrepone como a todo ese tipo de manera de aproximación que puede tener el público, ya que es muy cínico para aproximarse a disfrutar una película como lo que es, y luego, luego las empieza a prejuzgar. Y así, pues, el disfrute no es el mismo, y menos si no se tiene en cuenta, pues, todo este contexto alrededor de la película. Estoy de acuerdo, pero ¿no te parece que la misma película de repente se burla un poquito de sí misma? O sea, yo entiendo que al no haber tantos recursos, de repente, yo siento como intención de Raimi, y lo digo nada más por esta película, porque Raimi como que de repente se autoparodia en una misma película, de repente, pues, tenemos poquitas cosas, lo estamos haciendo con cariño, con dedicación, con mucho talento, pero siento que hay cosas que sí son un poquito risibles. O sea, por ejemplo, cuando le rasca la pierna a Bruce Campbell el cadáver y con las uñas le empieza... No, tiene diálogos de comedia. O sea, yo creo que para mí esa es la conversación como más importante de la película, ¿no? O sea, digo, además de todo lo valioso que tiene, ¿no? Y lo que logró inspirar a muchos cineastas después, se me hace muy padre la conversación de, ¿estaban tratando de hacer una película de terror con comedia o fue accidental? Porque aparentemente ellos, o sea, por lo que alcancé a leer, es que querían hacer una película de comedia, pero lo que estaba jalando en ese momento del terror, se aventaron a hacer primero creo que un corto, ¿no? Within the Woods. Ajá. No es el origen de... Y luego ya hicieron la... el largometraje. Y sí tiene diálogos como, por ejemplo, este... Ash está diciéndole al otro güey, ¿no? No, ya nos vamos a regresar tú y yo y no sé quién y tan... Y Shelley. Bueno, Shelley no. ¿No? O sea, claramente hay como... Cosas que sí... Hay intención de comedia. O sea, sin duda. Creo que no quería hacer una película de comedia. Es el nombre del personaje, porque él no es Ash, o sea, él es Ashley. Ashley otro nombre, o sea, ¿sabes? Desde el principio creo que también deja muy claro a Sam Raimi que no va a ser el arquetipo del valiente, ¿sabes? Porque ese güey... O sea, el verdadero que... Sí, no es John. Ajá, es Scott. O sea, Scott es el que... Digo, ya en la 2 y en la 3 ya lo convierten en la héroe de acción que eventualmente es un simplón con muchos huevos, ¿no? Eventualmente es el personaje de Ash. Pero en la 1 ese güey es todo, no, espérate, para atrás. Y el que va y le parte la madre a los demonios primero es Scott hasta que se lo chingan. Entonces yo creo que también desde un principio trata a Sam Raimi a propósito de ser cagado, porque es una película que es una ridiculez y yo creo que está consciente de decir, no, esta es una mamada, una mamada como buena mamada que la que la vamos a pasar fenomenal. ¿Sabes? Pero una mamada que da miedo, o sea, porque sí te llega a asustar. Y creo que de repente la comedia sirve, que es un caso bastante... O sea, me da mucha atención, que de repente es una comedia que sí te logra dar miedo. O sea, cuando sale la última, la que era novia de Ashley y está... Eso sí da miedo, güey. Da miedo, cabrón, pero es absurdo, es ridículo, pero da miedo. Entonces creo que ahí está muy bien... Aquí hay algo importante de distinguir y resaltar. Hay momentos como para aliviar la tensión, o sea, ese tipo de interacciones como las que acabas de mencionar, pero eso no la convierte en una comedia. No. Es una película de horror, per se, pero hay una cierta inclinación desde que eran chavos, se conocen desde muy jóvenes, Bruce Campbell y Sam Raimi, a ser cortos de comedia. Y de hecho, para nadie que haya seguido la carrera de Sam Raimi, le resultará algo sorprendente saber que él es un gran fan de Los Tres Chiflados. Entonces, uno ve los cortometrajes que hizo Sam Raimi de esa época, hay toda ahí una compilación, chequenla ahí hoy en internet, todo se puede conseguir. Y entonces, uno ve todos estos cortitos, antes incluso del de Within the Woods, o sea, cortos de cinco o siete minutos. Incluso hay uno que prefigura el Despertar del Diablo 2 con la mano que está posesa. Y sí vemos que hay esa intención de decantarse hacia la comedia, pero el Despertar del Diablo en realidad es una película que está hecha con toda la intención de hacerlo serio. Se le sale luego pues esta proclividad a hacer este tipo de alivio de tensión con chistes, pero si uno compara incluso la 1 y la 2, porque la 2 se asume como una comedia en pleno. Esta sí es una comedia de horror desde el inicio, toda la construcción del filme, las tomas. De hecho, el ritmo es muy como de las caricaturas de la Warner, de Ted Sabre, tiene todo ese tempo. Esta en realidad sí trataba de hacer algo más en boga de lo que había de estas películas de posesiones satánicas que habían surgido desde El Exorcista y Amityville, pero con los presupuestos que ellos tenían. Y al final, bueno, me parece que es una película y que en la década de los ochentas no era que provocara risa. A mí me tocó verla en el cine ya en la década de los noventa. Yo la vi primero en videocassette, como muchos quizá de mi generación la descubrieron en videocassette. Pero en la década de los noventa todavía existían en la Ciudad de México cines de segunda corrida, en donde recuperaban viejas películas y te las proyectaban. Y me tocó ver en el cine Teresa, en esos momentos en los que dejó de ser porno, en un programa doble de El Despertar el Diablo 1 y 2. Y, bueno, el público, uy, no saben de esas épocas. Y en un cine como esos de segunda corrida, pues era bastante rudo el público. Seguro el Teres era de segunda corrida y tercera. Muchísimas. De muchas corridas. Bueno, antes de que fuera porno, antes. Porque ya la relación que siempre tenemos con ese cine de porno, pero antes, bueno, antes de esa decadencia. Era un palacio, el cine Teresa era un palacio. Bueno, era un palacio que, pues ya la década de los setentas iba en decadencia. Ya en los noventas, pues recuperaba viejas películas y eran restrenos todos, en programas triples y dobles. A mí me llegó a pasar viviendo en Tlalepantla, que era el cinito del pueblo, o sea, literalmente, yo vivía en un pueblo, el pueblo de Santa Cecilia, y ahí yo me pude echar el exorcista y las armas mortales en cine, porque de repente era como, conseguimos esta copia, vamos a pasarla aquí en el pueblo. Sí, era algo común. Entonces yo, se puede ver que ahorita es muy curioso porque es una cosa que está regresando gracias al COVID. Porque ahorita, por ejemplo, los autocinemas están haciendo corridas de películas. Exacto, clásicas. Sí, sí. De películas clásicas. Incluso las otras cadenas. ¿Lo viste? De repente en un autocinema de, ah, sí, chido, y van a pasarla y se ve así aquí abajo de bajada de, no sé qué página de Corea, no chinguen, o sea, pero creo que Coco. Estuvo muy cargada. Bueno. Sí, así se las gastan. Pero a lo que iba es que la experiencia de ver esta película, ahora sí que en el siglo pasado, con otra concepción y sin tanta información de internet, tanto de este ruido que hay en internet, era muy distinta y la reacción del público muy distinta. Porque, de hecho, a ese programa doble llegué primero a ver El Despertar del Diablo 2 y después me quedé a ver El Despertar del Diablo 1. Bueno, pues en la 2, como se asume desde el principio, como ya lo he comentado, como una comedia, bueno, pues todo el público estaba desatado de risa y, bueno, eso provocaba que, pues, empezaran a alburear, este, el ya llegué, pues ya vete, y al fin, ¿no? Todo eso que se daba en ese tipo de salas de cine. Cuando pasó la 1, bueno, nadie empezó a hacer ese tipo de chistoretes, ¿no? O sea, sí se quedaron de, ay, güey, ¿qué es esto? O sea, el tono es muy distinto. Sí, sí, sí. Y sí, hay momentos de comedia, pero no es una comedia de horror. No. Y esa es la diferencia, y me parece que lo más valioso de, pues, estas comparaciones entre la 1 y la 2, porque la 2 es prácticamente el remake, pero también funciona como secuela, pero también funciona como reboot. O sea, que es un poquito como el fenómeno mariachi desesperado, ¿no? Exacto. Que es un remake, un reboot, una seco. Exactamente. Y está muy cagado. Entonces, comparo, y aparte, Sam Raimi, con más presupuesto, pues ya tiene un sentido visual mucho más afinado, para permitirle hacer como esta caricatura con humanos de Tech Saver. O sea, ya tiene todo eso. El cambio en la 1, el intento era, vamos a hacer algo estilo la posesión de Amity Bill, pero como no tenemos mucho presupuesto, es un lugar encerrado en una cabañita que nosotros destruimos. No crees que Raimi dijo, yo estoy de acuerdo, yo creo que Raimi quiso una película de terror. No, y sí lo dijo, o sea, lo dice aquí. Pero empezó. La palabra del Necronomicon es mortis. Ahorita vamos a enseñar tu Necronomicon es mortis. Pero creo que empezó a cambiar una línea muy, muy delgada que se adelgazaba cada vez más por dos situaciones. Una, por el presupuesto risorio que tenía. Ese sí da barriza. Ese sí da barriza. Entonces, justo al caminar sobre esa línea, se hacía tan delgadita que podía caer de un lado o del otro. Y la otra, creo, que como tú ahorita me lo estás diciendo, por su experiencia haciendo comedia. Entonces, creo que a pesar de que él lo intentara así, llega a momentos en que por estas dos circunstancias, el tono se le rompe. Pero yo no lo veo como un defecto, lo veo como una virtud ya a la distancia. Se le rompió el tono, pero ahorita sigue siendo mucho más disfrutable la película. Porque si se enfrentara contra puras películas de terror, a lo mejor no saldría tan bien librado. ¿Quién sabe? Pero ahora está... ¿Quién sabe? Porque es que luego, aquí te voy a interrumpir, perdón. Pero también esa es la voz de Sam Raimi, también esa, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que él hace súper chido, ¿no? Es lo que él hace súper chido. Para espantarlo como desde el lugar del asco, por ejemplo, ¿no? O sea, juega mucho como con la pus, ¿no? Y con fluidos y cosas que emocionalmente te llevan a lugares que es como, ¡ay, cabrón! O sea, te hacen sentir... A lo mejor no te está espantando de otra forma, pero creo que toma decisiones chidas sabiendo lo que tiene. En esa época tampoco era muy común. Es que hoy día lo vemos. Como ya hemos también, como espectadores, visto una gran cantidad de cosas desde la década de los ochentas. Two Gears Wake Up, por ejemplo. Exacto. No es que ya vimos eso y es como cualquier cosa. Ya, esas cosas. Precisamente es a lo que voy. Que a lo mejor a una nueva generación, ya gente de este nuevo siglo, pues lo ven más como una comedia. Porque eso es lo que les provoca. Porque ven esos efectos, se les hacen primitivos y los encuentran naif. Pero en su momento, no. Realmente era algo novedoso, era algo siniestro, era algo muy lóbrego. Y que para salir como de todo ese ambiente, pues viene esta sensación de hacer el chistorete. O de líneas. Así que, bueno, lo hay en muchas películas incluso antes. Tú lo hablas como punto de relajación. Comedia como para relajar y después volver a atacar. Volvemos y volvemos a atacar. Error, tensión, relajación. Pero justamente que es la meta de este programa, que también ha envejecido el despertar del diablo o Evil Dead. Creo yo que envejeció menos gracias a estas situaciones cómicas que hoy podemos leer. Creo yo que sí se siente. Yo creo que envejece bien por el mismo Sam Raimi. Sí. O sea, porque tú ves después, no sé, que son 20 años después, Arrastrame al Infierno. Y es esa misma voz. O sea, un güey que tiene más presupuesto, que es una película de terror claramente, pero tiene momentos con los demonios volando. Y el yunque en la cabeza. Que de repente no sabes si reírte, si espantarte, pero sigue funcionando, cabrón. Pero es una película de terror. O sea, tal cual, con Comic Reliefs, ¿no? Creo que lo más interesante es su estilo visual. Porque él comenzó con un estilo visual que no se había visto, ya no digamos en el cine de género, en ningún lado. Este movimiento de cámaras es un estilo hiperquinético que él crea precisamente para, como no tenía para mostrar a los demonios, pues lo filmó todo desde el punto de vista del demonio, ¿no? Y toda esta cámara frenética que se mueve, no está todavía tan desarrollado ese estilismo visual que ya en posteriores películas, desde El Despertar del Diablo II, Academia de Locos, Darkman, el rostro de la venganza, incluso la que hizo con Saron Stone y Leonardo DiCaprio. Rápida y Furiosa. The Quick and the Dead. Inmortal, sí. Rápida y mortal. Tiene también elementos así, estas tomas de sus favoritos planos holandeses, y estas cosas también como muy, ahora sí, para que me entiendan todos en inglés, muy over the top, muy extremas, que lo aplica ahí. Pero si miras que a mí justo eso es de las cositas que menos me gustan de Evil Dead. O sea, toda esta búsqueda a mí me suena de... Puede ser que ella estés grande. Puede ser que sí, pero, este... Bueno, no puede ser, sí estoy grande, pero a mí me suena como a experimentación de cineasta amateur, como de, ¿ahora qué hago? Como de recién salido de la escuela de cine, de, ¿y si pongo la cámara así? Sí, sí. ¿Y si entonces meto un filtro así? Sí, ¿y si de repente la cámara entra? Bueno, pero estas aquí... Pero, Menta, salvo la que me gusta mucho y que se me hace un gran momento cinematográfico, cuando ahí sí digo, ah, ahí sí te salió mano, no nada más fue jugarle al director de cine. La de, la que hace con la sangre corriendo en el proyector. Esa, sí digo, ah, Mr. Raimi, me quito el sombrero porque eso está chulísimo, está fino. Pero de repente hay otras que no tienen... Porque es un director que apenas está empezando y no tiene el presupuesto. Yo no creo que él, como muchos ahora, que se asumen como directores de cine, me da algo, ¿qué hago ahora? Como en el ejemplo que ponía, sino que más bien es de, ¿cómo suplo el monstruo, que no tengo presupuesto para ser? Bueno, lo filmo desde el punto de vista, pero algo que sea distintivo y que resulte para el espectador que esta entidad es algo amenazante y que está ahí, en lugar de hacerlo al viejo estilo de los años 40 de, pues, de Van Leutton, de las películas de Van Leutton, pues más bien es hacerlo rápido, es hacerlo así, completamente hiperquinético, que, insisto, posteriormente se va a hacer como la marca de él, porque es justamente también algo que se relaciona mucho con el humor en las caricaturas, en los dibujos animados. Este timing, este lenguaje visual, como ya lo hemos mencionado, de Tex Avery, le sienta muy bien, e incluso ese estilo visual, cuando él lo aplica en Darkman, es como un cómic en movimiento, para mí es el cómic más perfecto que se ha adaptado, que nunca existió, además de que tiene todos los elementos muy marbelianos, de un héroe trágico, pero también con este bagaje de cine, de horror, es muy compleja, y tiene toda esta construcción visual. Y que le aplaudieron mucho en Spider-Man, incluso. Sí, pero no. Todo lo que era Spider-Man después. Pero es muy curioso, porque en Spider-Man no usa nada, nada de ese estilismo visual que había mostrado antes. A mí la verdad me decepcionó mucho, porque yo cuando fui a ver Darkman en el cine, siempre anhelé que él hiciera una película del Hombre Araña, porque hay esta escena donde Darkman se está colgando ya al final ahí de este edificio, que está en construcción, y se cuelga así estilo del Hombre Araña y todo. Y la manera como lo filma, como nadie lo había filmado antes, ese sello de caso de Sam Raimi, esa onda muy hiperquinética y ese estilismo. Dije, esto queda perfecto como para una adaptación en cómic, pero él decidió hacer el Hombre Araña de manera más naturalista. Es decir, no meterle todas estas florituras visuales que él caracterizaron a Sam Raimi. Y para mí la película es muy decepcionante y muy plana por venir de quien viene. Cosa que, por ejemplo, en la secuela, en la del Hombre Araña 2, me imagino que él se dio cuenta de eso y lo quiso arreglar un poquito. Toda esta secuencia del Doctor Pulpo, cuando recibe sus tentáculos, tiene ese mismo lenguaje visual del rey ni antiguo. Y te transmite incluso como toda esta sensación así muy de película de horror, antigüita. Yo te puedo decir que a mí justo entiendo que es una herramienta ante el poco presupuesto que tienes, pero a mí justo esta cuestión de la cámara entrando y saliendo, la verdad, a mí no me gusta, para mí no funciona. Yo le veo otros valores a Evil Dead que te voy a ser sincero, ¿eh? Yo, esta es apenas la segunda vez que veo Evil Dead, la había visto una primera vez y se me había hecho sumamente X, o sea, ni fun ni fa. Pero justo quise decir, bueno, voy a volverle a ver y me gustó muchísimo, más esta vez que la vi que la primera. ¿Tú, cuál fue tu primer acercamiento, Pablo, a Evil Dead? Evil Dead, mira, como, o sea, yo llegué ya por Spider-Man, ¿no? O sea, de nuevo, yo... Ah, tú llegaste el primer Spider-Man. es que sí, ahora sí que por la edad, ¿no? Yo soy del 88, entonces a mí mi primer madrazo de Sam Raimi es Spider-Man. Pero ya como siendo un ñoño ya sabiendo que existe Evil Dead, porque Tarantino habla un chingo de ella. Tarantino se clava mucho hablando de Evil Dead y de Racing Arizona, ¿no? De la de los cohen, que es como en el 81, después del 82, lo que sea, fue lo que me prende. Entonces como que ya sabiendo un poquito de por ahí. Entonces luego como que... Pero Arizona es como 88, ¿no? Sí. 88. Pero bueno, este... Y este... 86. Y luego todo lo que habla ese güey de este pedo, y luego como el... A mí por ejemplo, ya después, tal vez yo como lo veo al revés, aquí usted decepciona, pero a mí ver cómo se implementaron elementos de, ah, de ahí viene este como Zoom que hace de repente, ¿no? Y de repente, el montaje que tiene, sobre todo en Army of Darkness, de cómo se prepara el brazo, que de repente también tiene elementos de eso en Spider-Man. Y digo, el chiste fácil es, su verdadera película de horror es Spider-Man 3, ¿no? Este... Pero... Sí, es una culerada. Pero este... A mí me parece fantástico. Y luego ya llegué a Evil Dead hace varios años, igual justo como en este pedo de... Pues ya vas viendo listados de películas que deberías de ver de bla, bla, bla. Ya me chingué a Evil Dead. Y justo me chingué. Yo vi Evil Dead, Evil Dead 2 el mismo día, pero sí, como bien apunta el señor, bajadas de Torrent en mi casa. Este... Y la verdad es que siempre necesito hacer una gozadera. Es como la cuarta vez que la veo. Y el remake no me molesta. Pero la vez que tú viste Evil Dead, o sea, la viste como con la idea de voy a ver una película de terror o... Terminas y dices, es una película que está curiosita y que se aprecia mucho. Yo siempre ya me acerqué a ella con el pedo de esto. Va a ser... Este... 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 Clásico de culto. Cutre, delicioso. Exacto. Y es campi, ¿no? El término... Campi que, o sea, es como medio... Este tono que se viene heredando desde Batman 66, como todo ridículo, chistoso, pero a la vez tiene estos momentos. A mí me parece... O sea, yo llevo ella como sí, sí es de miedo, pero te vas a cagar de risa. Y... Y dicho y hecho, a mí me parece que tiene estos momentos justo, ¿no? Que luego se ve en herencia en Get Out, por ejemplo, ¿no? De Jordan Peele, que es este pedo, ¿no? Porque el error y la comedia van muy de la mano de... Pues te creamos tensión, solo que uno la dispara a... Ah, no, si lo que temías va a valer verga. Y la comedia es la tensión. Ah, la libero, ¿no? Y creo que si tú ves la construcción de Get Out es muy heredera de este pedo y de Jordan Peele siendo lo que hizo con los sketches. O sea, Get Out, si la vas partiendo en partes, digo, no por saltar en otra película, pero creo que va muy heredera. Porque también tiene la parte de... El este... Sí, el amigo. Y cuando la tiramos, ¿no? El amigo. O sea, como que tiene muchos sketchitos que hacen una película grande y creo que esta herencia de como ritmo cómico que justo también como menciona de los tres chiflados, que también en Army of Darkness le hace la... le hace homenaje tal cual cuando las manitas le pegan en los ojos, ya sabes que tal cual del... Sí, o sea, esa es otra de las grandes cosas padres que veo en la película. El uso de la edición como para apuntarle al ritmo está muy bueno. A pesar de que a veces no está fino. O sea, no sientes, chava, que de repente pierde un poquito el eje, está sucia la... Ahí se nos fue el 5, güey. Sí, y creo que es por lo que decías, ¿no? Y es un cineasta nuevo explorando ciertas cosas que a lo mejor pues su prioridad en ese momento no era como que te dieras cuenta quién estaba hablando con quién, ¿no? A veces hasta pierdes como las conversaciones un poquito, ¿no? Sí, les falla la luz. Gira alrededor de ellos, ¿no? Pero creo que cero su mente estaba en eso, ¿no? O sea, creo que lo que quería era transmitir este como horror y asco y el diseño sonoro es muy cabrón también. O sea, no para la película de estar todo el tiempo con el ruido este como del demonio y todo el tiempo y una riéndose por allá y otra gritando y la cadena y no para. O sea, es como una sensación de puta, esto es infernal. Eso está padrísimo. O sea, la atmósfera que crea a partir de los sonidos sí es muy... Porque la pres... Y que a eso sí me parece una genialidad. La presencia del pinche endemoniado en la... ¿Cómo llamarlo? En el sótano o en la puertita. Es... Siempre está... Y de repente te olvidas de él y se escucha... Hijo de su puta madre. Sí, es muy divertido. Ahí sí. Yo sé, Grajales, pero de eso se trata. Que a lo mejor tú no estás tratando de acuerdo en verla como... No. Como una... Comedia. No, no como una comedia, pero una aproximación. O sea, a lo mejor perderle un poquito al respeto porque es una película que pues ya está... Sí, pero fíjate que pasa... Un tanto rebasada, pero que en estas cuestiones camp, como decía Pablo, se hace muy disfrutable. Lo que pasa es esta curiosa resignificación de los filmes dependiendo de las generaciones. porque lo que hoy día nos parece ominoso, lúgubre, terrible, van a pasar quizá 20 años y esa película se va a ver de otra manera. Y entonces, la nueva generación que la analice va a encontrarle unas cosas que en su momento no se vieron y que aparte el tiempo las va a poner en otro momento. No sé, a lo mejor después Hereditary o más bien Midsommar al rato va a ser una comedia. A mí las dos me dan mis amigas. Midsommar es bastante... A mí cualquiera de las dos tiene momentos que digo, por Dios. No, no, pero en general la historia rápida con Midsommar. Te voy a contar algo rapidísimo con Midsommar que me pasó por error. Yo ese día, yo no sabía, yo se había visto, o sea, me había visto Hereditary y yo no había visto ni nada de trailer de Midsommar porque a mí me cae de ver trailers y prefiero llegar como fresco a las películas. Y yo esa mañana había estado con una amiga, estábamos así echando las chelas y le dije, oye, ¿por qué no nos vamos un chocongo? ¿No? Y nos dimos un chocongo y llegó la noche y de, ¿por qué no vamos una peli? O sea, escuché que Midsommar está verga y yo no sabía de qué se trataba Midsommar y vete a la verga la experiencia 4D que puede ver en chocongos Midsommar porque me fui a la verga porque toda la película es de un mal viaje, güey. Entonces yo estaba así a la verga en mi sillón valiendo pito pero verga qué divertido es Midsommar en ese estado recomiendo. Justo es de eso, o sea, la manera en que se ven las películas dependiendo en la vida porque hoy día es ya más bien un acercamiento muy distinto a entender una película a como nosotros lo llegamos a ver ahora sí que en el viejo siglo XX en donde la experiencia de ir a ver una película es muy distinta a la aproximación que se tiene hoy día y por lo mismo los contextos cambian el considerar el despertar deablo justo como lo mencionaba porque Quentin Tarantino lo dice y entonces lo buscan buscas Jodorowsky porque lo dijo Olayo vale manso buscas una película porque lo dijo el tío Robert eso entonces busca no que está bien por favor ese rato igual van a decir hijo qué mamada fue esta eso es lo que vos era terror chavos es una película de terror me parece a mí muy interesante porque cada no es que hay una verdad en saber desgranar el cine pero es una manera en que cada quien dependiendo de sus contextos se va a aproximar a ella de manera diferente por ejemplo ellos dos que tienen más este bagaje con la comedia pues lo ven como una comedia pero si hubieras invitado a alguien que está más clavado del horror yo no lo veo como comedia bueno ya se salió el señor regresen el video regresenlo regresenlo yo no dije que lo veía como comedia que había cosas que a propósito había hecho como comedia de hecho hasta cité un diálogo hasta dijo comic relief bueno pero a lo que voy precisamente es eso dependiendo de este punto de vista que nosotros tenemos acerca de la película y nuestra aproximación a ella es como la vamos a apreciar yo lo que todavía no y si cuesta trabajo luego el poder contextualizarles luego es que estas películas en su momento si eran de horror o sea ni siquiera era cosa que te provoque risa porque no había alguien que te dijera esto es una película que te da risa o que el contexto se prestara para esto pero no tenemos que aceptar que de repente las películas mutan con el tiempo o sea claro y el tiempo las hace mierda o sea por supuesto pero lo que me parece interesante la decisión de hacer las dos completamente comedia si no sabía que había algo de comedia ahí no porque precisamente lo que él vio a final de cuentas es que a mayor cantidad de cuestión de gore que era ya lo que estaba practicando ya no puedes sacudir al público si uno ve las películas más sanguinolentas de la historia del cine son comedias bueno no sé holocausto caníbal no está nada cagado pero no es holocausto caníbal no es gore ni es de las más gore si es gore no brain death brain death donde quién sabe cuántos litros se desperdiciaron de sangre es una comedia reanimator es una comedia que también sale el regreso de los muertos vivientes también todas estas salieron el mismo año del ochenta y cinco es una comedia o sea estas de entrada se empezó a asumir que el cinegor que empieza a realizarse de esta vertiente en Estados Unidos en la década de los ochentas pues es por eso que se le empezó a acuñar este término que ya después no pegó mucho como el splatstick es decir la unión entre el cine splatter que era como antes también se le decía el cinegor y el slapstick el cine de pastelazo entonces estas pues son eso son películas de pastelazo pero en donde en lugar de aventarte un pastel pues te avientan más bien una posesión demónica oye un miembro cercenado una pata mutilada y de eso se trata ¿no? porque el propio San Remo lo entendió que no no puedes y era el objetivo como bien lo señalabas de bueno pues este vamos a echarle más sangre y hacer cosas más truculentas bueno ahí está la violación del árbol yo no sé si eso les cause risa no este si no sería algo cagadísimo ay que están violando a alguien y un árbol no mames ah pero cuando cuando vemos que el tronco va a entrar en la vagina bueno faltó que dices I am Groot es como en es como en Midsommar cuando ves que la señora empieza a empujar al chavo o sea pero sabes que hay algo que también ya se aprecia en eso creo bueno no sé las películas de terror son las que peor envejecen o sea son las que en determinado momento terminan dando un poquito de risa no no es culpa del cineasta ellos hicieron un gran trabajo en su momento es de un contexto histórico es lo que dicen o sea las películas del santo contra los monstruos el monstruo daba miedo a pesar de que le veían el pinche el pinche cierre la convención cambia exacto entonces de repente digo bueno el terror es el género que más que más va envejeciendo ajá pero también no puedo pensar que a lo mejor es el terror en el cine porque por ejemplo Lovecraft sigue dando miedo cabrón eh no sé el exorcista sigue dando miedo ¿no? por ejemplo nos vamos al cine ¿quién sabe? no sé a mí no bueno no sé no sé a mí no me da digo cada quien pero es que es eso tiene que ver con mención en una película de terror de muchos años que de verdad diga sigue dando miedo yo te puedo hablar de la noche de los muertos vivientes que yo la vi 50 años después de estrenada y sí me dio miedo pero es que voy a insistir en lo mismo depende del contexto en cómo la estés viendo porque si la estás viendo en tu casa en la laptop con la luz prendida y a ver este te están hablando por el whatsapp ya pierdes la atención de esa manera y depende también de la primera vez que la viste ¿no? o sea ahorita ahorita que decías qué película da miedo de bueno yo mi favorita de terror es el exorcista ¿no? y a mí me sigue pareciendo muy sofisticada y muy chida en sus efectos este especiales ¿no? y creo que es una gran película de terror todavía pero alguien hace poco no me acuerdo quien la vio me dijo no mames da risa yo neta pero esa yo si la vi muy chavo entonces no sé igual se me quedó eso siempre ¿no? y nunca la voy a ver como una película que da risa que como espectador le vas encontrando el truco al mago también ahorita por ejemplo ver a la chica del exorcista sacando su vómito pues es como de ya me sé ese truco güey y ahorita ya no me ya no me da miedo me da risas yo insisto que es como la predisposición que uno tiene para ir a ver cine de horror por ejemplo ahí en los maratones de que hago José Martín recuerdo que pasé bueno de las japonesas que he pasado que he visto el efecto en el público en el principio de los 2000 pero sobre todo la original de Juon la que está hecha en video esta es una película verdaderamente turbadora que te sacude no hay efectos no hay algo que puedas decir esto ya envejeció mal porque aquí también nos estamos refiriendo a cuestión de efectos especiales el exorcista el despertar el diablo pero también tiene que ver con que esta es una película que puede tener este efecto de inmediatez con un público del siglo XXI es decir la manera en como está realizada como está filmada en cuanto a lo técnico lo fotográfico porque si uno ve películas viejitas de blanco y negro que pueden tener ese ese mismo efecto ya de entrada hay un público que dice esto se ve como muy viejito como que me va a aburrir y ya esa predisposición la misma noche de los muertos vivientes la misma noche de los muertos vivientes sea lo que sea ya nuevas generaciones de eso les dio miedo no hay mejor está aburrida está lenta no pasa nada no de zombies show of the dead y ya cositas más nuevas entonces creo que si tiene mucho que ver con esta tecnología que se va desarrollando en el cine que en el cine de horror no envejecen muy bien estas cosas para los nuevos espectadores que no tienen en cuenta como todos estos elementos a la hora de aproximarse a un filme y pueden disculparlo siendo de otro tipo de género pero en el horror no el horror es más difícil el horror es más y creo que tiene razón en eso creo que el horror es un género que envejece mal envejece mal porque cada nueva generación que va descubriendo películas anteriores es muy difícil que tenga el mismo efecto que tuvo con las generaciones que lo vieron y también con esta profusión que se da de remakes y de reinterpretaciones de películas tiene que ver también mucho el hecho del fenómeno de la primera impresión si tú le enseñas a alguien ahorita de las nuevas generaciones el remake de psicosis de Guzman Sand y después les enseñas el de Hitchcock se van a quedar con el de Guzman Sand en primera porque está colores y luego porque es la primera versión que ellos vieron entonces esa impresión se les va a quedar va a decir híjole es que la que yo vi primero esta tiene esto aunque por mucho la de Hitchcock sea superior ya desde un punto de vista técnico y es muy interesante porque Hitchcock pues no tiene la culpa ¿no? ¿cómo voy a imaginar que en 50 años hacen un remake y esa la va a preferir? Toma por toma sí, toma por toma o sea también que fue Guzman Sand con su ejercicio de escuela de cine de tres millones de dólares lo que quiero decir es que pues ahora sí que el artista no tiene la culpa ¿no? él entrega y no sabe lo que va a pasar más adelante ni con la historia del cine ni con los intentos por rehacer o reinterpretar esa película que hasta la misma Evil Dead ¿sabes? el remake ya por ejemplo y justo hasta Sam Reby mismo ha hablado en entrevistas de que se arrepiente de como el trato a las mujeres en las épocas con el trato a las mujeres en su película y la escena de evaluación dice pude haberla cortado y el remake hace un esfuerzo bastante consciente de delimitar mucho esa escena ¿sabes? como que se ve también hasta la misma Evil Dead y el cambio de porque también por ejemplo la comedia peligra mucho de eso de lo políticamente correcto como quieras llamarle les da en la torre a hacer películas supongo que a las feministas les molestó pero a los veganos no sé ven si se puede los veganos están contentos es una por otra es una por otra pero es justo como van envejeciendo y el contexto histórico dentro del cual se juzga a una película pues varia Evil Dead para casi 81 acá no suena tanto pero justo esta ya tuvo un remake ahora hay otra cosa muy interesante en terror te dan miedo tú debes ser más de teoría del terror pero hasta donde entiendo te dan miedo las cosas que aparentemente no son agresivas contigo pero en el terror si lo son o sea que son muy comunes pero no son por ejemplo la televisión cuando de repente en Baldur's Gate salen de la televisión dicen a la verga pero si yo convivo con la televisión entonces me puede pasar a mí sé que por ejemplo en I Walked with a Zombie fue cuando se empezó a conocer mucho como de otras culturas otras tradiciones había muchos viajes a lugares exóticos y entonces de repente era pues la otredad la otredad la otredad me da miedo el que es diferente de mí pero cuando está cerca pues claro o sea ¿cuál es la que era la llamada perdida por ejemplo y ahorita que ya la búsqueda está en el Whatsapp en Facebook o sea cosas que son ya está digo así como lo dices de que ya van a sacar una de producida por Michael Bay que es como del COVID-23 claro o sea es como también puede ser que el terror presente esos productos que son perecederos porque justamente responden a la sociedad en ese tiempo o sea la psicosis del momento exacto la psicosis del momento o sea hacer una película de terror no perecedera creo que es bastante complicado y creo que para hacer la no perecedera uno de los ingredientes que puedes meterle es comedia pero ya no lo hace horror pues sí pierde un poquito el camino es lo mismo ¿no? porque es esta imposibilidad de que el horror es producto de su tiempo el cine de horror es producto de su tiempo como lo decías todas estas películas de los cuarentas pues responden como a toda esta amenaza que sentían los Estados Unidos del extranjero ¿no? la de la de Cat People por ejemplo ¿no? que este esta mujer que viene que es creo que es rumana no recuerdo en la película entonces es tenerle miedo bueno por dos maneras es mujer es una mujer que aparte hace gala de esta sexualidad que por eso se transforma en pantera la maldición de la pantera se llamó aquí en México Cat People la original de los cuarenta y pues es una mujer que hace gala de esta sexualidad que resulta atemorizante para los hombres de aquella época ¿no? que se encargue ella de de esto y aparte pues es extranjera eso es un doble peligro luego en los cincuenta no sé esta que originalmente en México se llamó muertos vivientes que es Invasion of the Body Snatchers esa también me da miedo esa por ejemplo pues es el temor a todos los comunistas ¿no? o sea de que todos seamos iguales o sea nada de tu vecino puede ser secretamente un comunista pues sí o sea de ahí Jordan Peele y todo esto pues ahí está ¿no? incluso Step 4 Wives de los setentas que es lo mismo de utilizar estas ondas de todos estamos siendo lavados del cerebro y vamos a hacer comportarnos igualitos en fin pero son temores que van es más que es la parte de terror de Game of Thrones ¿a qué te remite? que es ya vienen los los White Walkers los White Walkers ahí vienen los otros ahí vienen pues es que los malos y hay un muro tal cual sí es eso pues es eso también los mexicanos sí le pusieron White Walkers porque ya ponerle los Brown Walkers ya era demasiado pero son de hielo no son de White Packs el horror lo que hace es sacar precisamente como todas estas tensiones sociales y las exterioriza en forma de películas la noche de los muertos vivientes la masacre de Texas son respuestas al ambiente de la guerra de Vietnam pero eso es lo que es muy divertido y bueno muy interesante es vean las películas de terror en su momento porque es un producto perecedero que yo creo que dentro de lo cinematográfico es el producto más perecedero entonces si vas a ver la película Valedor vela ahorita y creo que también es un absurdo hacer un remake de una película de terror porque dio miedo hace muchos años ya o sea que remake ha funcionado de una película que dio miedo bueno justamente Invasion of the Body Snatchers es una película que se ha reinventado bueno quienes la han tomado porque se ha hecho se hizo en los 50's luego la hizo Philip Kaufman en los 70's y es una película muy de la década de los 70's y Abel Ferrara en los 90's y luego se hizo hace relativamente poco con Nicole Kidman y este ¿quién es el nombre? No James Bond Daniel Craig con Daniel Craig ¿Ah, es de Invasion es también de los Body Snatchers? Sí, es esa Invasion o sea es una manera de cómo esa misma narrativa refleja diferentes ansiedades sociales pero ninguna ninguna realmente causó Invasion of the Body Snatchers ¿La de los 50's? La 1 y la 2 bueno no la 1 y la 2 la de los 50's y los 70's el primer remake puede ser de los 70's es que lo que lo que articula pero ni la de Ferrara ni la de Nicole Kidman pues bueno no pasó absolutamente nada pero si articulan ansiedades de la época que sean exitosas en eso es otra cosa pero creo que todas las películas de rock que se producen en un determinado momento reflejan eso de manera consciente e inconsciente o sea de manera consciente están pues las de Jordan Pee por ejemplo o sea él dice no si nosotros tenemos que poner como sufre la gente afroamericana pero en clave de horror eso es articular esa ansiedad de lo que se está viviendo hoy día el Black Lives Matter y todo en forma muy consciente pero hay otras películas que lo ponen o sea te articulan todo esto sin necesariamente estar pensando en toda esta agenda que hay que resultar pero las dos son producto de su época y cuando uno ya las juzga pasadas las épocas pues te das cuenta que era este sentir que se bueno que se palpaba en la década de los ochentas en los cincuentas en los dos miles y eso nos ayuda yo tengo mucha curiosidad yo no he visto la nueva suspiria que le fue revienen críticas y todo no lo he visto a propósito porque no he visto la no mames que no la has visto no mames que no has visto suspiria por favor no ni la uno ni la nueva que va a dar aquí como a la netflanders cuando se entera que no está es que tampoco soy tan fan del terror y del diálogo la verdad es que me entra aquí hay que ser fans del cine perdón pero el que es cinéfilo se echa todo es que no me puedo echar todo no me puedo echar todo o sea hay cosas que no he visto que bárbaro no ahí si si era competencia al final si al final si era competencia chingada mal no 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 yo yo vengo y lo digo aquí no no he visto suspiria ni o sea he visto cosas de ardiento y he visto cosas de fulchi pero exactamente suspiria la de los setentas no la he visto es que bueno si fíjate que hay también porque justo pienso eso que los productos es una buena adaptación los productos de terror si son perecederos o sea no 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 sobreviven bien a a los años bueno es que reflejan más bien los años en los que se hicieron y te da ese feeling por ejemplo el guiano también es un producto muy de la década de los setentas o sea todos estos son tracks tanto que le mangan a Tarantino que él pues los utiliza en sus propias películas se lo reapropia lo resignifica pero toda esa música hoy día ya no se hace o sea quien quiera hacer homenajes al guiano que han salido un montón homenajes de guiano en Argentina en Francia en diferentes países pero ya no es lo mismo porque el guiano tal como se conoce hoy día tiene todo este ambiente todo este espíritu de la década de los setentas tanto de lo social como de lo cultural y el repetirnos en el 2020 en los 2010 no tiene sentido porque le quitas lo que realmente provocó que eso fuera algo que trascendió una época entonces en el caso del remake de suspirio es como el remake del despertar al diablo precisamente o sea está adaptado como estos nuevos contextos le encuentran nuevas avenidas narrativas en este caso pues habla más de una el empoderamiento de las mujeres son películas muy feministas las que están saliendo en este lado del horror insisto algunas de manera consciente otras no tanto sobre todo porque obvio el guionista y autor pues no es una mujer pero obviamente al estar en este momento de querer que las mujeres sean relevantes pues esto ¿por qué no hacemos esta suspiria que hablaba de brujas de unas brujas que se esconden en una escuela de ballet ¿por qué no hacemos esta reelaboración pero ahora con este contexto feminista no me la spoilees porque yo lo voy a ver como ya me regañaste no pero es que al menos la voy a ver como ya regañaste ahora por no verla antes es como si me digas no no me cuente psicosis que Norman Bates y que matan a Janet Leigh ¿qué? ¿qué? ¿era la madre? lo siento por hacerles spoiler de Picosi este ok bueno banda ahí está está Evil Dead o sea es una película el señor Garajal les dice que se tiene que ver con respeto y les tiene que dar miedo pues todas les tiene que dar miedo todas las películas creo que se tienen que ver con respeto no si te da miedo se ven con respeto pero es casi que les estás exigiendo que o les da miedo o me emputo no más bien me da más miedo Grajales que se enoja con uno si no le da miedo a la película a mí lo que me enoja es que no ven una película como debe de ser o sea ya si te gusta cada quien puede decir no me gustó y está bien no me dio miedo está bien pero que no la vean como debe de ser es decir de principio a final sin pausarla sin estar ahí de ay voy a pausar este me están hablando que también eso ha cambiado yo sufro lo mismo cuando de repente voy en el coche y me dicen tío ya cambia el disco ¿no? yo ¿qué te pasa pendejo? dura 40 minutos el disco güey o sea el disco se escucha completo se ha perdido mucho o sea ya nadie escucha discos completos y si exactamente nadie o sea ver el celular en una película el celular este no tener o sea yo veo una película yo todavía soy de esa vieja guardia que bajo mis cortinas oscurezco este la sala trato de no distraerme es más antes cuando era más joven hasta descolgaba el teléfono de la casa cabrón así cuando tenías teléfono cuando tenías teléfono y ahora es imposible que no me distraiga poquito y de repente me odio porque digo tengo que contestar este mensaje ¿por qué? que se espere la película es primero pero el señor es tan purista que estás viéndolas en su casa se para el baño y no le pone pausa es tan purista se ven compañeras la película se ven compañeras es tan purista que no le gustan las palomitas pero hace nada más para que le llegue el olor así mete ratas a su casa esas ya estaban para añorar su cine Teresa de segunda corrida de tercera corrida pero es que así se ve ya están muy maleados todos hay un gran falta de respeto hacia la obra hacia el cine ya porque y además lo que me resulta muy curioso es que a las películas sí pero a las series no porque no sé las series porque es la promesa de menos tiempo que le tienes que dedicar pero le dedicas toda una noche a una serie es que sabes que hay grajales no es cierto yo conozco gente que dice ya me eché cuatro capítulos ah no mames ya te echaste cuatro capítulos y los he visto viendo las series y están se van se dan la vuelta y yo así de celular no la estás viendo cabrón o sea te estás parando pero a lo que voy es la disposición de ver bueno ahí ya se aventaron cuatro horas tú les dices ah esta película dura cuatro horas de no mames cuatro horas una película pues qué crees que no vivo o qué güey la elección de cómo tú manejas tu tiempo entonces yo te digo tienes que poner la atención tres horas para que huevo si yo estoy eligiendo darte mis momentos de 45, 45 media hora, media hora es mucho más manejable para mí porque puedo pausar porque puedo ir porque puedo regresar y de repente ya fuiste y viniste pero realmente pero es la falacia es una farsa es una falacia porque en realidad te clavas viendo toda la serie toda la noche no cuando salen estas series que te las sueltan así en Netflix es de puta no dormí me la aventé toda así de 8 horas 12 horas de jalón parece más interesante de lo que tiene contar la serie sí sí es que más bien creo que también es el fenómeno de como es algo que todos van a estar comentando en redes sociales y uno no quiere estar fuera del mal puede ser eso pero me resulta muy curioso que estás más dispuesto a ver una serie que puede durar 6, 8 horas y tú les dices no, esta película dura 3 horas y media tipo de estas películas así el irlandés ya en algún momento hablaremos de eso porque si hay una especie de ansiedad por tanto contenido ya hay una cierta neurosis o sea es imposible es rapidito cabrón porque si no me voy a lo que sigue y es cierto o sea el público ya de repente es muy irrespetuoso con la obra a partir de que lo sacas de la sala cinematográfica pues ya hace lo que quiere y no le pone tanta atención a la obra pero sabes que es lo complicado que no le puedes decir al público cambiar no pues no son las nuevas maneras de hacer casas que tiene que cambiar es el producto tristemente cabrón porque a lo mejor habemos un puñado que podemos decir no si tú danos pero el cine siendo un arte tan caro depende del público masificado nuevo porque tiene 120 años también el cine no existía hace 200 entonces para alguien no yo estoy bien porque yo yo me compré una pantalla la suficientemente grande yo voy a sí voy a tener la experiencia los demás no pero quien va a sufrir y ya está sufriendo es Denis de Bihul Denis Villeneuve Denis Villeneuve que es el que va a decir que no mames no están viendo la película como yo la pensé yo lo voy a intentar Denis pero no son las nuevas maneras de ver digo es algo que también nosotros es que no necesitas una sala de 200 personas y una pantalla de 12 metros no nada más es a lo que estás valedor si es ponerle atención digo la manera que sobre todo es que en el horror y en la comedia creo que se beneficia más verlo de manera colectiva porque el horror y la risa se contagia y entonces es algo muy gozoso el poder ir a ver una comedia en pantalla grande y que empiecen a reírse no es lo mismo ver ok está bien en tu celular ahí sinépolis click y mientras estás esperando la fila de las tortillas yo he sufrido mucho con estas funciones que ha habido de 30 personas en una sala de 200 porque de repente se siente se apagan un poquitito y es eso imagínate que lo veo en su casa y estaba escuchando el chiste mientras me fui a atrapar un chándwich pero vieras que a veces funciona más estando solitos que estando en una sala con pocas personas es que eso es lo que me gusta de la sala de cine porque cada que tú vas a ver una película que tú ya conoces en diferentes contextos colectivos la estás volviendo a ver porque el público te responde de manera distinta y en cambio estás tú solo en tu casa y vuelves a ver la misma película y ya te la sabes y dices ay que hueva que te podemos decir nosotros como estando pero sabemos que cada función a pesar que la rutina es la misma varía a partir del público tenemos tenemos que irnos porque el el precio del satélite es carísimo entonces tenemos este pero siempre siempre un agasajo hablar a este hablar de cine que ya ni hablamos tanto bueno y vamos a presumir tu librito de ay se siente se siente sanguinoliente aguas ahí el necronómico trae toda toda la sí o sea estos caíste te tendrían una trampa y caíste cabrón una trampa maldita una trampa maldita o sea no metieron un demonio a tu casa pero pero el demonio del capitalismo el demonio del capitalismo es increíble que es así es comedia comedia y es heredera de ésta es de cabin in the woods que es un peliculón y una gozada que también y podríamos hablar de justo de lo que de lo que decían que como de lo que afecta colectivamente esta película de follow follow it donde it follows perdón it follows que conforme van cogiendo se van se van contagiando pasando el bicho este es más viejo ahí está Cronenberg con parásitos asesinos lo mismo y mejor hecho y está pues la verdad es muy blandengue muy tiene una resolución muy mala tiene unos buenos momentos pero vamos a seguir hablando de de muchos vamos a seguir ahí ya se acabó tu capítulo es más quítate vamos a seguir después platicando de más este de más y más y más tenemos que irnos bandita espero que este les guste esta aproximación al al terror que tuvimos si no han visto Evil Dead véanla es es un clásico es un básico para entender mucho de lo que es la de lo que es el el horror y de cómo fue avanzando a través de de los ochentas y más más para acá y después lo que haría gente como Peter Jackson hasta el señor de los anillos muchísimas muchísimas otras cosas bueno pues un gustazo Grajales Chava Pablo muchísimas gracias por haber respondido a la llamada al contrario gracias por estar en mi show el show de Grajales que es y al final Rory ponme a los viejitos de los Muppets así que ya la gente no ve las películas con respeto porque se puso medio boomer la discusión aquí en en la mesa boomer estas tachistes de boomers carajo cabra nos vemos